Me ves a mí, me ves muy bien acompañado con Gio, ella es fitness coach, porque vamos a hablar de entrenamiento y de lo bien que hace el entrenamiento, ¿no? Sobre todo a la salud, pero también a nuestra mente, ¿no? Y al alma, yo creo que es completo, de verdad, el ejercicio Gio. Gracias por estar acá. Total, no, a ustedes, por favor, por invitarme. Por favor, Gio, tú tenés una página además, con una gran comunidad, donde todo el tiempo estás subiendo contenido justamente para apoyar y acompañar a todas estas mujeres con las cuales estás entrenando. Totalmente, más allá de tener mi programa CMFit, donde las entreno a cada una y tienen una guía alimentaria a cada una para generar un hábito saludable, también subo mucha motivación para que ellas salgan adelante en muchas cosas más. Está buenísimo eso, y es un trato individual, ¿no? El que tenés, que has desarrollado. Exactamente. Porque la pandemia, por ejemplo, nos enseñó mucho de, bueno, tener que adaptarnos a esto de estar online, pero también los beneficios que eso tiene, el poder adaptarse a cada una, porque a veces pasa con el entrenamiento que, oh, no tengo tiempo de ir a un lugar o qué sé yo, y se nos complica, pero esto soluciona muchos de esos problemas. Totalmente. Yo siempre digo que el programa CMFit, bueno, significa cuerpo, mente, fitness, porque creo que para mí todo cambio comienza en la mente, en la cabeza, para que todo lo demás pueda funcionar. Totalmente. Este, pero lo creé para todas las mujeres que son mamás, que, bueno, que tienen poco tiempo, trabajan, tienen emprendimientos, porque hoy por hoy hay mujeres que tienen emprendimientos, trabajan, hacen todo, hacemos, somos como, las mujeres hacemos mil cosas a la vez. Sin duda. Y tener ese ratito en tu casa que puedas entrenar, que es para vos, que es muy importante, que es lo que a vos te va a sanar, me explico, no solamente tu cuerpo, sino tu mente, y ese ratito es muy importante para, este, para vos. Sí, sí, será fundamental, ¿no? Y como, eso que decís creo que es clave, el darse un rato para vos, porque sobre todo las mujeres siempre están brindando, ¿no? Porque son quienes hacen las tareas del hogar, eso está, no remuneradas, o sea, los números, los varones aún no hacen lo mismo, la mujer siempre está cargando con todo ese peso, más sus trabajos, pero ese es un momento para ellas, ¿no? Totalmente. Está buenísimo. Como siempre les digo. Y, ¿cómo surge esto en tu vida? ¿Cómo aparece el fitness y cómo se va fortaleciendo en ti? Esto empieza, mirá, yo hace muy poquito, hace una semana exacto, subí mi historia a Instagram, contando, bueno, quién era Gio Entrenadora, porque, claro, una cosa es ver lo que uno ve en las redes sociales, y otra cosa es ver la persona, y lo hice en realidad para poder mostrar a nivel superación personal que muchas mujeres se puedan superar y salir adelante. Yo salí de una relación machista, con muchísima violencia, y lo que me sanó en ese momento fue el ejercicio. Claro. Fue muy tremendo, realmente lo que estoy diciendo, muchas mujeres que estén ahí, que me estén escuchando, realmente a mí el ejercicio me salvó y me sanó de verdad. Yo recuerdo cómo empecé, hace muchos años yo estaba en España, o sea, una breve, voy a hacer cortito, yo estaba en España en ese momento, no había estudiado todavía, no era entrenadora personal, ni mucho menos, simplemente, bueno, estaba por una situación muy oscura, muy fea de mi vida, y empecé a salir, cuento en esa historia en Instagram, está publicado si quieren verlo, y está completo, yo salí entre trabajo y trabajo, me iba caminando abajo de un puente, yo caminaba media horita todos los días, y eso me llenaba de energía, me llenaba de energía, a pesar de que llegué a mi casa y tenía ese mal momento, ¿no? Está oscuro, espantoso. Bueno, que lamentablemente es horrible, muchas mujeres pasan eso hoy por hoy, es espantoso, estamos en el 2022, y realmente que todavía el machismo siga a flor de piel, porque es tremendo. Pero a mí me salvó eso, bueno, empecé a caminar por ese puentecito, media hora todos los días, media hora todos los días, yo no tenía para pagarme un gimnasio en ese momento, como muchas mujeres, les pasará hasta que un día me anoté en un gimnasio. Cuando me anoté en un gimnasio, empecé a tomar fuerza, me empecé a sentir fuerte y emocionalmente, y dije, oh, pero yo puedo mucho más, ¿entendés? que esto, yo puedo superarme, puedo salir adelante, ¿por qué no? Puedo salir de eso que estaba, bueno, en ese caso el machismo y demás, todo eso, esa violencia, y bueno, fue que un día decidí salir de eso, tomé las riendas, bueno, escapé, bueno, eso es una historia más larga, que escapé de España, tú ves, es algo muy heavy, escapé y volví a Uruguay, pero, y ahí fue que decidí estudiar. Está buenísimo, sí, fue realmente para vos una sanación, poder aprender a valorarte para salir de un lugar muy feo. Para salir de Uruguay, exacto, y es hoy por hoy lo que siempre transmito en las redes. Bien, sí, eso se ve, uno ve tus videos y de verdad que se nota... De verdad, me dejás contenta. Y tal cual, ¿por qué es traspasar esa fuerza? Porque esta fue tu situación y tu experiencia, pero muchas otras mujeres deben estar viendo o una muy similar o con otras características, pero bueno, me parece que es fundamental esto de confiar en una misma, ¿no? En vos, en salir adelante. La confianza es muy importante. Tal cual. Totalmente. Por eso estamos donde estamos. Sí. Y encontrás ese vínculo en estos entrenamientos que haces, porque me imagino que, claro, al ser fitness coach, también es la parte, obviamente, del ejercicio, pero también el comer sano, y también dialogar, hablar de otras cuestiones, ¿no? Surgen esos temas. Total. Yo, mirá, los lunes, miércoles y viernes atiendo mi consultorio, ¿ah? En la tarde, de 15 a 20, tomo las consultas solamente con la agenda previa, y charlo con cada una. Yo le digo a todas, a cada una de mis guerreras que están ahí, este, porque estamos para eso, para pelearlas juntas, si bien el programa está armado para cada una, siempre digo lo mismo, no lo mismo tener 20 años que tener 30, que tener 40, que tener 50. Los entrenamientos son diferentes, y no es lo mismo se hace mucho que no entrenás, y estás reoxidada, ¿me entendés? O sea, eso también necesitas, este, otro tipo de entrenamiento. Y hay algo que también me parece que está buenísimo en lo que transmitís, estuve viendo tu página y eso, que es el ser saludable, no necesariamente es el cuerpo ideal que nos muestran a veces las redes sociales, sino el, bueno, entender que lo saludable es una misma, por donde va, es otro lado, no es la foto del Instagram con el filtro, ¿no? Exacto. Porque eso también hoy en día se nos confunde mucho, y es difícil también. Es difícil generar equilibrio. Tal cual. Con equilibrio, con la alimentación y el ejercicio. Bien. También promocionas el tema del vaso del agua, yo decía más temprano, vaso de agua a la mañana. El vaso de agua a la mañana. Porque me parece bárbaro, porque te cambia la vida. Me encanta que hayas mirado todo, sos un capo, en serio te lo digo. No, tomen agua, es importante, sana, porque sana de verdad, tomen agua en todo sentido, antes, después del entrenamiento, y de mañana tomar el agua antes, antes de empezar el desayuno. Eso ya cambia. Ya cambia. Totalmente. Gio, si la gente quiere seguirte y quiere justamente acercarse a este plan, ¿por dónde puede hacerlo? Por el Instagram, Gio barra baja entrenadora, también pueden escribirme, no sé si puedo decirlo en el celular, 094 907 0077, igual creo que lo van a poner por allí. Sí, por ahí debe estar. Son unos genios todos y... Buenísimo, entonces, me parece que está muy bueno todo esto que comentás, porque vas más allá del entrenamiento, es agarrar confianza, es creer en uno mismo, es saber que se puede salir de la situación que estés viviendo, está bueno. Y bueno, para ti es el deporte, para otras personas capaz que es otra cosa, pero acá tienen una puerta abierta para que el deporte no sea. Exacto, que el deporte es sana. Bien, el deporte es sana. Y sana de verdad. Muy bien. Gio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, a ustedes, de verdad, gracias. Por favor.